Yo quiero chupar Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la parra Que me sirva nuestra chela Que esta noche no se para Y el loco era madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Y con la banda ya tomar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Bien loco en la madrugada Me sigue la policía Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta alegría Yo quiero chupar Y con la banda ya tomar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza No me importaría No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela Y que cambien este ritmo Un, dos, tres Yo quiero chupar Yo quiero chupar Yo quiero chupar Mente 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 Gracias.